Bienvenidos a mi canal de todo con... ¡Kari! ¡Bravo! ¡Sí! Y bueno, mis linduras, en esta ocasión vamos a hacer algo muy bonito y muy práctico. Vamos a hacer un hermoso cuadro para nuestro hogar, así es. Vamos a hacer un cuadrito inventado, pero va a lucir bonito, créanme. Bueno, mis linduras, ¿qué esperamos? Vamos a comenzar con este tutorial. Sí que sí, vamos a comenzar. Bueno, mis linduras, esta vez voy a comenzar diferente este tutorial porque quiero decirles y comentarles que son muy pocos los materiales que vamos a ocupar para hacer este hermoso cuadro tan sencillo, pero nos va a quedar bonito. Lo primero, mis linduras, es que mandé a hacer una tablita. Es un cuadro con una tablita. Le dije al carpintero que por favor me hiciera una tablita tipo cuadro, como pueden ver aquí, y que me la pintara de color blanco. La verdad es que le quedó bastante bien y la verdad es que no me esperaba que él la hiciera tan grande, pero me gustó mucho al final. Me encantó que la hiciera de este tamaño. Y la verdad, costó súper barata, que son 80 pesos mexicanos y como 4 dólares, ¿ok? La verdad es que sí, muy económica, valió mucho la pena mandarlo a hacer con el carpintero y me encantó cómo quedó. Los materiales que vamos a necesitar, yo nada más voy a necesitar esta cinta porque quiero marcar un círculo en el centro, para eso voy a ocupar la cinta, nada más para marcar un círculo. Necesito pincel, necesito pintura acrílica color dorado, pistolita de silicón y silicón. Esos son todos los materiales que necesitamos para hacer este hermoso cuadro indentado, sí, indentado. Esperemos que nos quede muy bonito y que valga mucho la pena hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es localizar el centro de nuestro cuadro y de ahí posteriormente vamos a marcar un círculo con nuestro lápiz para que sea nuestro inicio de nuestro hermoso cuadro. Una vez que ya marcamos nuestro círculo con nuestro lápiz, lo que vamos a hacer es ponerle el silicón alrededor de nuestro círculo previamente marcado. Con mucho cuidado, mis linduras, que no se me vayan a quemar. Una vez que ya hicimos el círculo, ahora lo que vamos a empezar a hacer son líneas con silicón. Muchas líneas alrededor. Muchas líneas, muchas líneas con el silicón alrededor. Bueno, mis linduras, una vez que ya pusimos la última rayita, así nos va a lucir. Lo voy a levantar tantito para que ustedes lo puedan ver. Una vez que ya está así todo nuestro silicón, que ya lo hicimos todo alrededor, el paso que sigue es agarrar nuestra pinturita de acrílica y agarrar un pincelito. ¿Qué pincelito agarraré? Yo creo que voy a agarrar este, que es mucho más pequeñito y voy a empezar a pintar todas mis líneas de silicón de color dorado. Todo lo vamos a empezar a pintar de color dorado para que empiece a lucir hermoso nuestro cuadro. Con mucho cuidado procuren que quede en el silicón para que quede muy bonito, muy padre el terminado de nuestro hermoso cuadro. La verdad es que se pinta muy rápido, como pueden ver. Y me encanta porque luce muy bonito el color. Está hermoso el color. ¡Qué rápido! Y va a quedar chulísimo. Bueno, mis linduras, como pueden ver, ya esta es mi última rayita de silicón que voy a pintar con mi color dorado de mi pintura acrílica. Es color oro, número 181. Bueno, ahora solamente hay que esperar a que se seque nuestro acrílico, nuestra pintura, para después ya poderlo manipular bien nuestro cuadro. Yo estaba usando otro pincel que es que si me salgo nada más le paso el pincel, lo limpio con el papel y es todo. Así de fácil. Sí, fácil. La verdad es que estuvo muy fácil. se lleva un poquito de tiempo, un poquito de tiempo, pero vale la pena. Nada más hay que esperar a que esto seque para que lo podamos mostrar ya seco, mis linduras. Bueno, mis linduras, y así nos tiene que quedar ya nuestro cuadro previamente pintado y secado. La verdad es que sí se lleva un poquito de tiempo ya en pintar nuestros silicón, pero la verdad es que lo vale mucho. Y ¿saben qué, linduras? Espero les haya gustado tanto como a mí, porque la verdad a mí me fascinó. Espero que se suscriban a mi canal, no olviden compartir, regálenme un like, no olviden activar la campanita de notificación y los invito a que me sigan por mis redes sociales y me dejen sus comentarios. Pues bueno, mis linduras, nos vemos para el próximo tutorial. Bye, bye. Cuídense mucho. Las quiero mucho. Bye, bye. No, no, no. No, no, no.